Pero no lo he invitado al mismo. Creo que como país tenemos conocimiento, tenemos dicieros, tenemos modelos. Creo que una cosa que no le hace sentido o que se le hace una serie de grandes cosas que están aquí. De marcas que actualmente no encuentran tutela y 160 dólares para ellos. Pues la historia tenía que haberse hecho eso desde hace mucho tiempo atrás y no se hizo. Pero nosotros siento de aumento en los servicios de propiedad intelectual en estos seis primeros meses. Que se han ido a un 14% más. Significa que el 22 va a ser recordarles un montón y felicito a Salvador, a su equipo, al registro de la propiedad intelectual. Pero no solo es la solicitud de sabiendo que tenemos el mismo personal y sabiendo que la ley es la misma por el momento.